Le damos la bienvenida a la gente que nos está viendo y escuchando. Esta es la serie Tu Bavian, que es una serie de charlas que organiza el grupo de artistas plásticos e investigadores que se llama Alt-Guard-Brah. Tu Bavian? Exactamente. Fue una famosa canción francesa de cuando era joven que tu Bavian era un desastre. Así que espero que esto se vea bien como la canción. Inspirada en la canción fue una mera casualidad. Sí. Está un poco relacionado con la película esa de Godard. Ah, con la película. Pero sobre todo es para tratar de ser un poco más positivos. Y justamente el nombre de la serie Tu Bavian es la traducción del nombre del grupo. En noruego se dice Alt-Guard-Brah. Todo va bien. Entonces somos un grupo que está basado en Bergen, en Noruega, en París, en Francia y también en Londres, en el Reino Unido. Somos un grupo de tres personas que nos dedicamos a hacer la mitad arte, arte plástico, lo que hace normalmente un artista que es pintar o dibujar o hacer instalaciones o impresiones. Y el otro 50% estamos dedicados a la teoría, a la investigación. Y como parte de esa teoría de investigación, tenemos una casa de edición que publica libros, que los imprimimos nosotros mismos también. Y también hacemos eventos discursivos, como esta serie de charlas, que empezó cuando comenzamos este grupo Alt-Guard-Brah, que comenzó en el año 2015. Y desde ese momento siempre tenemos a invitados internacionales, filósofos, artistas, comisarios de posición, pensadores que tienen ideas alternativas sobre el arte y la política. Entonces es en este contexto que hemos finalmente podido tener el placer de poder invitarlo a Juan José Cebrelli, que siempre lo quisimos tener aquí, sea en Noruega o en París. Pero bueno, las circunstancias fueron un poco difíciles. Esperemos que cuando todo se resuelva, lo podamos invitar y tenerlo aquí en persona. Encantado. Entonces, vamos a comenzar por decir un poquito por qué es que estamos tan interesados en el pensamiento y la obra de Juan José Cebrelli. Y es sobre todo porque Juan José Cebrelli tiene una independencia, una autonomía intelectual que es realmente admirable. Pensamos que en Europa, y por supuesto también en Latinoamérica, se necesita muchísimo de intelectuales independientes como Juan José Cebrelli, que ha dedicado toda su vida a luchar por esa independencia. La situación como la vemos nosotros se está tornando cada vez más hegemónica. Aunque se diga que se vive en democracia, vemos que hay muy pocas voces que son realmente independientes como la de Juan José Cebrelli. Entonces estamos muy interesados en tratar de darle más espacio a voces como la de este gran pensador argentino. Y en particular, para esta conversación, que espero que sea la primera de varias, en esta primera invitación queremos hablar muy particularmente sobre uno de sus libros, que es el libro que se llama Las aventuras de la vanguardia, que hemos conocido gracias al trabajo de la edición del GAS, que es una casa de edición francesa basada en París, que ha traducido tres de los libros de Juan José Cebrelli, que por supuesto nosotros tenemos aquí. Para la gente que esté interesada en conocer más sobre Cebrelli, se pueden dirigir en francés a la mesón de edición del GAS. Entonces este es El olvido de la razón. Que está por salir en estos días, en Francia, otro libro que yo considero que es el principal, que es El asedio a la modernidad. No sé cuál es el título. Sí. Salir dentro de 15 días. Y me gustaría que pudiera dar un pequeño resumen de ese libro también, del próximo libro. Bueno, creo que esto es todo para darle un poquito de contexto a esta charla. Entonces vamos a pasar directamente a pedirle a Juan José que nos dé una introducción a su vida y su trabajo tan voluminoso de más de 20 libros y tan independiente y autónomo como dije antes. Bueno, yo he pasado por distintas etapas en mi vida y entendía que justamente el libro que estoy escribiendo ahora, que se llama provisoriamente Sendas cruzadas, logro ver qué ideas propias mías, qué originalidad ha surgido de una cantidad de influencias muy distintas y aún contradictorias una cosa. Yo empecé, soy más que escritor, soy lector. He leído muchísimo. Vargas Llosa, hijo de un reportaje que era la persona que conocía que más libros había leído, por lo menos en América Latina. y creo que debe ser así, en América Latina se buscó. Y mis primeras lecturas eran lecturas literarias, novelas, lo primero que cayó en mis manos. Las novelas y el cine fueron mi primera formación de última infancia y primera juventud. y después pasó al ensayo. ¿Cómo pasó al ensayo? Pasó decididamente el mi maestro principal de su momento fue como ustedes lo saben bien, yo lo he dicho, Jean Porçard. Jean Porçard fue un descubrimiento absoluto para mí. Me enteré por el diario que había en París una corriente filosófica de moda que se llamaba el existencialismo e inmediatamente corrí a comprar los libros traducidos al castellá que se estaban, en ese momento mismo, se estaban traduciendo al castellá. ¿Y en qué año más o menos? que estoy hablando de, sería el 50, no sé, 50, exactamente, no sé. Y lo primero que cayó a mis manos fue el teatro, Puerta Cerrada me fascinó, pero sobre todo la náusea, la náusea es un libro realmente liminal, liminal. Y se encontraba lo que siempre, yo leía literatura, pero nunca me interesó realmente la literatura propiamente dicha, la literatura cuyo fin es la literatura, por ejemplo, el Ulises de Joyce. Me interesó Cruz, me interesó Thomas Mann y Sartre, porque eran, o Bussin, porque eran novelas filosóficas, en realidad. esto era el ideal. Y yo hice algunos ensayos de escribir una novela filosófica, no resultó. Pero tampoco me resultaba ser tratado filosófico, propiamente dicho. Escritos académicos nunca me interesaron. y de pronto me encuentro con que Sartre era eso. Sartre era las novelas filosóficas y la filosofía casi noveles. Y yo encontré, pero no era tampoco los dos géneros por separado tampoco. y encontré en algunos autores ensayistas propiamente dichos el género que finalmente se convertiría en mi género preferido, el ensayo. Que trata ideas filosóficas, pero no en forma académica, sino en forma un poco diccional, noveladas, digamos. Y ahí es el interés que tiene mi filosófica. pudo mi primer libro que se publicó en 1964 cuando en Buenos Aires, mi ciudad, no existía la carrera de sociología, no existía. Empezó a ser, surgió más o menos en los años en que yo publico ese libro. Que fue detestado por todos los sociólogos académicos, obviamente. Porque se salía de, se salía del revismo. Y bueno, esa novela que tuvo, ese ensayo, que tuvo un gran éxito, Buenos Aires, Vida Cotiliada y Alienación, se llamaba, no ha sido traducido a ningún idioma, es muy localista, es un poco localista, es un análisis filosófico y sociológico de una gran ciudad como el Buenos Aires, que podría haber sido París o Nueva York, o Londres, que son otras ciudades dominicanas. Y bueno, y y ahí encontré finalmente el género que me permitía no escribir novelas propiamente dichas, no estaba adaptado, ni tampoco filosofía académica, tratados filosóficos, en el sentido académico del término. El ensayo era eso, era la mezcla de las dos cosas. Montén, por supuesto, que a quien leí después era la filosofía que puede ser leída como una novela. Eso es, esa es mi iniciación. Sarte me llevó a la filosofía existencialista en primer término, después Sartre me llevó a la lectura de los marxistas, cosa que yo entonces ignoraba por completo. Sartre y Merloponti sobre todo, me llevó a la lectura de los marxistas. Y los marxistas a su vez, también con Merloponti en un escrito que se llama El Existencialismo de Hegel, me llevó a Hegel. Fueron mis primeras lecturas filosóficas propiamente dichas, además del Existencialismo que era una filosofía un poco literaria, los primeros filósofos propiamente he dicho que leí fueron Hegel y Marx. Y en realidad nunca fui un marxista ortodoxo como existía en esa época ni stalinista nunca, trotskista muy poco y maoísta, bueno, hizo un viaje a la China de Mahó pero no fue muy lejos eso, sino algo que estuvo, que tuvo su cuarto de hora de moda también en esos últimos 60 y primeros 70 que fue el Hegel o Marxismo. Yo me califiqué, me definí, me autodefiní durante mucho tiempo como un Hegel o Marxismo, algo que hoy es totalmente un paso y a ese Hegel o Marxismo me llevó, primero me llevó el ensayo de Merleau-Ponty el existencialismo de Hegel, después pasé, descubrí a Koyev, Alexander Koyev que tanta influencia tuvo en los filósofos de esa época, en Carice sobre todo, con sus famosos cursos Inclusión a la lectura de la Fenomenología del Espíritu, eso, bueno, yo lo leí y lo tomó en francés, lo mandé a comprar los tomos en francés y lo leí y me fascinó la lectura, yo nunca hubiera podido leer a Hegel, la Fenomenología del Espíritu sin leer antes a Koyev, porque Koyev en esos cursos era lo que yo quería, era describir una filosofía bien pura como es la de Hegel pero con el interés que fue de tener la novela, tenía suspenso esos cursos que existieron todos los filósofos de esa época, Sartre no, pero fue Simón de Boguari y Merló Pontí le contaron y eso fue pues yo también me reconozco y me parece uno de los timbres de honor que no es recordado pero para mí sí, que fui el introductor de Alexander Koyev en Buenos Aires, lo traduje y lo hice publicar en la misma editorial en que yo editaba bueno, eso y aparte del curso de Koyev surge en París una una escuela una escuela de Hegel una línea de Hegel o marxistas no no solamente Merló Pontís o Hipólit del lado de los Hegelianos y Merló Pontís del lado de los existencialistas sino otros autores también Lucian Goldman por ejemplo y completamente olvidados y permanentemente escritos en Letán Modern yo leía Letán Modern todas las semanas y usted también tradujo a Transductao ¿no? claro y después de ahí viene Transductao también en realidad Transductao fue la intersección con Hegel porque yo leo ese artículo el contenido real de Fenología del Espíritu me interesó muchísimo y escribí a raíz de eso escribí un libro un libro un artículo que se llamaba El materialismo es que tuvo cierta difusión y como fue muy leído era un poco corto para hacer un libro entonces yo le agregué un prólogo en donde hablaba cómo había descubierto el de San Modern y era un poco mi presentación filosófica y agrandándolo un poco salió un librito un librito que no existe en francés no existe le puse el nombre el materialismo en francés no existe ningún país del mundo únicamente en la Argentina ese artículo que se difundía en esa época las ediciones era otra otra Argentina no la Argentina actual era una Argentina de primer mundo hoy es sabemos que es la decadencia total pero en esa época las editoriales argentinas eran leídas en todo el mundo de habla en España en México en toda América Latina y los escritores argentinos que después yo conocí los latinoamericanos que yo después conocí como Vargas Llosa premio Nobel como como Sabater por ejemplo como bueno tres o cuatro grandes escritores latinoamericanos que me confesaron que habían conocido que me habían conocido a mí a través de ese libro que no era un libro era el prólogo de un libro y traducido que era el librito de Coyet inexistente inexistente en cualquier parte del mundo menos en la Argentina y en los países latinoamericanos que leían las ediciones siempre considero que en mis autobiografías considero que además de mis libros y de mis lecturas y de mis lecturas de Sartre la introducción de Alexander Coyet en la Argentina ha sido uno de mis lecturas bueno después creamos con dos amigos que en esa época eran anónimos y murieron anónimos y os morten se hicieron personajes escritores legendarios escritores míticos escritores como se llama de culto que son Oscar Mazota y Carlos Correas los tres formaban un grupo existencialista pero el existencialismo es arte en la facultad de filosofía y letra de Buenos Aires no tenía entrada yo lo leía porque estaba de moda pero no estaban en otra estaban en la filosofía norteamericana en Carlson y en otra cosa completamente distinta entonces como era una moda y éramos los únicos nos pusimos fuimos muy conocidos entre cuatro calles cuatro cuadras de Buenos Aires de la calle Diamante que son las cuatro calles que era como una especie de Saint-Germain-Depret en miniatura o de el village en miniatura todo el barrio bohemio ahí estaba la facultad de filosofía y letras estaba la relación de sur estaban los teatros independientes estaban las librerías famosas entre ellas una librería en francés donde yo me proveía de todo mi material filosófico y literario estaba estaba la había una cinemateca todo lo cultural estaba ahí y los cafés fundamentalmente los cafés el café florida que imitaba el café de flor donde nos reuníamos y nos hicimos muy conocidos después viene esa fue la etapa primera existencia incluso publicamos una revista que se llamaba existencia existencia y en respuesta nos mandó los tres ejemplares de situaciones número uno número dos y número dos después yo lo conocí cuando fui a París la primera vez mi primer viaje a Europa todavía conocí el París legendario ya empezaba a entrar en decadencia de los cafés de Sanger pero todavía llegué a encontrarme con Sartre junto con Arleti en la cupola y estuve en la casa de Simón de Boas Simón de Boas me recibió porque yo había traducido algunos libros de ella los ensayos de ella por una moral de la ambigüedad y ella me recibió así que conocí a Sartre Simón de Boas y conocí también a sus respectivas padres Arleti y la amiga de Sartre la amiga de Simón de Boas que ahora no me acuerdo eso fue así que tuve tuve aunque sea muy fugaz mi conocimiento del mundo que yo adoraba tanto para mí era una para Correa Mazota y yo el grupo francés era como una familia no era mucho más importante que podía ser un primo o un tío eran las familias los padres Sartre y Simón de Boas incluso los otros personajes que se movían alrededor que ni siquiera eran escritores por ejemplo ese personaje que después protagonizó algunas novelas y obras en el teatro de Sartre invitada a Simón de Boas pero todo eso era realmente vivíamos en un mundo imaginado París en Buenos Aires y la literatura y llegó un momento claro que después eso nos lleva a Hegel y Hegel además está paralelo al marxismo sartreano surge otra corriente menos importante que es la corriente del Hegel o marxismo que también se impone en París con Lucian Goldman y otros autores y que sacan incluso una revista y varios libros por supuesto y eso bueno y yo nos enganchamos con el Hegel o marxismo cuyo cuyo creador en realidad había sido en forma irónicamente contradictoria porque había renegado ese libro Jorge Lukács con su libro famoso marxismo historia de clases y marxismo ese libro que renegó Jorge Lukács cuando adhiere al teo comunista creó y no tuvo seguidores en sus países de origen ni en Ubría Jorge Lukács era un y mucho menos en Alemania y bueno y se puso de gran moda cuando se traduzco al francés yo también lo leí en francés primera por primera vez y ahí estaba la otra corriente mucho más pequeña la existencialismo obviamente que era la de seguelo marxismo basado en ese libro de lujas renegado por su autor y en otros autores francés sobre todo Lucien Colmán era el que lideraba esa y ahí está mi ingreso en el pensamiento político en marzo y por supuesto me rompí con artículos marxistas Sartre en esa época no se ocupaba mucho de la política después confesó que no le interesaba la política él se guiaba en política se guiaba primero por Paul Nisan otro autor a quien admiro mucho las conspiraciones mis novelas preferidas y que yo creo que tiene la misma prosa de Sartre y que yo creo que se hubiera seguido viviendo lamentablemente en la guerra muy joven hubiera sido tan importante como Sartre tan importante como Sartre o más porque además tenía una prosa plena bueno eso ya me está ahí realmente me salé en algo que me parecía que era definir ese Hegel o Marx esa mezclanza de Sartre Merleau-Ponty Alexander Foyer todo eso me parecía histórico y eso duró unos cuantos años después viene la eso queda totalmente desechado a partir de los años 60 eso dura desde los fines del 40 50 y en los 60 empieza la nueva moda en París yo estoy siempre un poco al margen de la literatura anglosajona en esa época y ellos me castigaron porque nunca me traducionan al inglés todas mis traducciones son al francés al italiano y aún al alemán pero no al inglés nunca porque no no citaba descubrí la literatura inglesa tardíamente y hoy en realidad me 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 auto critico por eso bueno y entonces estábamos en eso y en la fina del 60 el comienzo del 70 eso pasa completamente de moda como todo lo que está muy de moda pasa y se convierte en una cosa anacrónica totalmente por la nueva época del postestructuralismo el estructuralismo primero y el postestructuralismo y todos sus derivados la postmodernidad y yo le eché una ojeada a todos esos libros y me resultaron rechazantes porque yo seguía estando en el Hegel y el Marx y en el Sartre y en el Sartre es fundamental seguir estando en eso y he leído todo bueno dediqué dos libros o tres a criticar a toda esa línea filosofia el asedio el asedio el asedio la modernidad justamente la modernidad el asedio la modernidad el 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 vacilar de las cosas que no se traduzco todavía al francés pero que se hagan pronto y el malestar de la política son libros que yo me dedico y el y el olvido de la razón el 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 vacilar de las cosas está traducido y el olvido de la razón también está también está traducido y ahora vamos a ir el asedio ahí está el olvido bueno esos son libros contra la filosofía francesa yo quiero un afrancesado total contra el francesado total es contra Juan José vamos a hablar un poco más de de todo esto que es muy interesante el postmodernismo el estructuralismo y todo esto pero para comenzar nos gustaría hablar un poco más sobre sobre el el su libro que en francés se tradujo como la tradición la tradición de la vanguardia y el título es las aventuras de la vanguardia yo lo puedo editar tal vez lo edite con ese título la tradición de la vanguardia que usted lo escribió en el año 2000 y se publicó en Argentina ¿no? sí la Argentina fue un fracaso rotundo porque la mafia del arte es la verdadera mafia de los artistas no son los artistas sino los cuidadores sino los críticos sino los galeristas todos los que manejan ese mundo consideraron que era nefasto esa crítica que yo hacía a la vanguardia y lo boicotearon no sacaron no sacaron críticas fue silenciado y leído por una minoría por eso me alegro que ahora salga que haya salido de mí ¿sabes? sí y esa es la razón gracias por compartir esto con nosotros porque es justamente la evidencia que su libro es un libro autónomo independiente del pensamiento hegemónico y por eso nos interesa tanto porque en el arte posiblemente haya todavía menos que en la filosofía pensadores que son realmente autónomos y por eso queríamos concentrarnos en este libro y en su conceptualización del clasicismo y del modernismo para nuestro grupo es los conceptos de clasicismo y romanticismo van mucho más allá de ser solamente movimientos artísticos pensamos en el clasicismo y el romanticismo como fuerzas estructurantes de la sociedad que no se le ha dado realmente la importancia que tiene y eso se ve muy bien en su libro en su libro usted le da la importancia que el clasicismo y el romanticismo deben tener y por eso queríamos preguntarle más sobre esto si podía explicar un poco sus pensamientos sobre estas dos corrientes o estructuras bueno clasicismo y romanticismo son dos palabras que podíamos considerar tomando una expresión de Matt Beber tipos ideales tipos ideales que nunca se concretan en la realidad son son muy abarcativos son muy abarcativos el romanticismo es muy amplio yo cuando ataco al romanticismo en realidad pienso en el romanticismo filosófico alemán básicamente que es el que es el 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 precursor del irracionalismo del siglo XX romanticismo alemán y de la de incluso de las teorías autoritarias políticamente cistas o cercanas al fascismo eso sería el un tipo ideal además hay un hay una corriente romántica por ejemplo que no tiene nada que ver por ejemplo el romanticismo francés es muy distinto al romanticismo alemán el romanticismo alemán surge de el nacionalismo que entra en auge con las guerras napoleónicas en Alemania ahí surge el nacionalismo y ahí también el romanticismo alemán que es básicamente nacionalista xenofo antiuniversalista antidemocrático antirevolución francesa y el romanticismo francés contrariamente surge de la rusofrancesa hay románticos franceses que yo reivindicaría como Víctor Hugo por ejemplo algún Víctor Hugo porque el Víctor Hugo de los miserables no tiene nada de nacionalista ni de romántico sería un clásico pero lo que pasa es que todo está muy entremezclado todo está muy entremezclado aún hasta en los románticos alemanes por ahí encontramos pero el romanticismo francés sobre todo está muy mezclado porque el propio Víctor Hugo algunas poesías de Víctor Hugo estarían dentro de una corriente de la jornalismo no así sus novelas los miserables el 93 el hombre que ríe esa no se puede concier yo las reivindico son libros preferidos para mí no tienen nada que ver con el romántico es decir que tenemos que tener cuidado con esos conceptos más aún todavía con el concepto de clasicismo yo dudo hoy creo que es más confuso porque clasicismo en pintura si digo una cosa música por ejemplo es un periodo muy limitado hoy se habla en general de la música clásica es la música culta en realidad pero la música clásica sería el periodo que va entre los barrocos y la música moderna del siglo XX es decir que son palabras muy abstractas y que hay que tomar muy en cuenta y y el romanticismo también pero sobre todo el clasicismo yo creo que hoy si vuelvo a editarlo más vale preferiría hablar de modernidad en vez de clasicismo para no abarcar tanto para no ser tan abstracto la modernidad la modernidad que empieza que también por supuesto es un tipo ideal porque nunca se da en forma pura pero que empieza diríamos con su sus sus borradores su borrador en el nacimiento de ninguna manera tiene nada que ver con la 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 modernidad actual un borrador del nacimiento y que surgiría recién en el siglo 18 con la ilustración con el iluminismo eso sería lo que yo contrapongo al romanticismo y efectivamente los románticos los pensadores románticos no los literatos se opusieron evidentemente y en el siglo veinte la cosa se complica más todavía la cosa se complica más porque hablamos de cuando yo hablo de romanticismo clasicismo ¿qué se puede entender en el siglo veinte clasicismo? el romanticismo sí yo creo que la vanguardia es un descendiente del romántico eso es todo el libro prácticamente ahora lo opuesto a esto es llamar y porque ¿qué podemos considerar como clásico opuesto a los románticos a los vanguardistas los neorománticos que a los vanguardistas en el siglo veinte muy difícil es muy difícil decir en cambio si uno dice moderno de acuerdo al concepto que yo tengo de romanticismo que son contrarios al racionalismo de indicadores del irracionalismo contrarios a la técnica y la ciencia y a las costumbres modernas rescatadores de pasados idílicos de pasados pastoriles en algunos románticos simplemente o de la edad media no entonces modernidad sería realmente la palabra más exacta tampoco exacta pero un poco más cercana diríamos al concepto el problema de trabajar con esos dos conceptos romanticismo y modernidad en vez de romanticismo clasicismo es que hay como una falta de balance de equilibrio porque romanticismo se opone al clasicismo pero modernidad es una época es una época que lleva un pensamiento bueno romanticismo también es una época pero romanticismo hoy nadie se proclama romántico son románticos y no se proclaman exactamente de siglo XIX hasta primera década del XX ya como escuela como escuela desaparece el romanticismo podemos la vanguardia es un neoromanticismo sí exactamente pero para nosotros es importante hablar de clasicismo o una fuerza cualquiera lo que sea el nombre de cómo oponerse a la hegemonía total del romanticismo ah sí en ese sentido sí pero por ejemplo si hablamos de música la música clásica hoy se llama música clásica a la música culta en general acá en Argentina por lo menos pero la música clásica es un periodo histórico que va el fin del romanticismo hasta el comienzo de lo que podemos llamar la música moderna comienzos del 20 y en realidad no es pero modernidad me parece que es más porque la modernidad es hay una una línea continuada continua transformándose a lo largo de los tiempos que podíamos empezar con un borrador en el renacimiento un borrador nada más y que podría empezar realmente con el siglo XVIII con el iluminismo o la iluminismo y que sigue en el siglo XX con todas las corrientes racionalistas en filosofía la novela social en literatura y la gran pintura y la gran pintura de los primeros tiempos que incluido incluido el peyionismo que no sería clásico pero tampoco romántico no sé si queda claro sí pero como le digo estamos buscando qué fuerza se puede contraponer a este gran hegemonía del romanticismo cómo se puede oponer que porque la otra fuerza debe existir no puede ser que no exista está quizás menos visible pero se puede cómo se puede llegar a no está tan diferente está el romanticismo pero bajo quienes no lo reconocen quienes no lo reconocen porque hoy nadie se llama romántico que está en la política por ejemplo todas las fuerzas retrógradas reaccionarias del conservadismo y sobre todo la extrema derecha del fascismo son momentos románticos yo lo muestro muy bien en el libro el romántico Hitler era un romántico sus autores preferidos son románticos Schroeder Nietzsche o románticos ya serían pero en cierto modo románticos Nietzsche Schopenhauer y Wagner digamos es decir que eso yo creo que una de las ideas fundamentales del libro y de otros libros míos es posibilidad como que el romanticismo es la manera de pensar que el fascismo es la derivación del es un derivado del romanticismo y por ende el antifascismo sería clásico y vamos a tomar esa dicotomía por modernidad yo tomo el clasicismo porque claro el clasicismo es el arte griego por ejemplo se difunde mucho el arte griego la pintura relacentiva y en cambio si yo le llamo modernidad ya me ciño a una etapa que empieza del siglo XI y que es en política en política es la democracia la democracia religiosa el novel en literatura es la novela realista básicamente cruz el propio o realista o filosófica Sartre Thomas Mann es un el clasicismo antirromano no sé si queda claro sí quiero ahora preguntarle sobre hoy porque Thomas Mann y Proust son ejemplos un poco alejados de la realidad presente yo creo que tanto en la pintura como en la música como en la literatura esto van a decir que son nostalgia de un viejo no yo creo yo no tengo yo quiero encontrar grandes pintores grandes escritores y grandes músicos del siglo XX tengo que hablar de la primera mitad del siglo XX ya no del siglo XXI que no podemos hablar mucho porque estamos en él pero de la segunda mitad del siglo XXI yo cultura literática Bruce George K Thomas Mann todos la primera mitad de esos reyes que autores hay que equivalen a ellos de la segunda mitad hay grandes escritores pero no es de esas pinturas o el de 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 la primera mitad del siglo XX que tiene algo más rescatable que cuando yo hablo contra la vanguardia me refiero fundamentalmente a la segunda vanguardia a la de la primera vanguardia todavía los realistas los profesionistas tenían algo que eran pinturas y la música por que es que se deja salir de la bar chuen propósito todos son de la primera mitad del siglo XXI es decir que yo creo que la segunda mitad del siglo XX empieza el caos la disolución que es lo predominante en el siglo XXI y hoy más que nunca la pandemia nos va a llevar a un grado del caos al siglo XXI pero el final es del siglo XX es de tocar ese y aparece la vanguardia de pura plástica de todo para mí es decadencia es decadencia ¿y cómo se relaciona todo esto con por ejemplo un pensador como Michel Foucault y el postmodernismo? Ah no Foucault me parece yo soy totalmente lea el capítulo que le dijo Foucault en el olvido de la razón entonces sí por eso pero porque Foucault tiene generalmente una muy buena reputación en Europa y en el mundo como un pensador que está en la parte buena de los libros de izquierda pero usted tiene una visión que es muy diferente que me gustaría si pudiera resumir la izquierda fue un aporocista de Komeini lo que pasa es que la izquierda también está en decadencia en mi país en mi país en mi país las izquierdas voy a nombrar lo que tengo más cerca las izquierdas clásicas han apoyado las peores dictaduras la izquierda salinista apoyó la dictadura de Videla la izquierda maoísta apoyó la dictadura de Mao Zedong no hay otra y el socialismo no existe prácticamente en América Latina yo reivindico la socialdemocracia creo que con todos sus defectos y limitaciones que tiene toda política porque todo ser humano es imperfecto rescato la socialdemocracia a la Europa en América Latina eso no existe no existe existió el estalinismo en un momento hoy existe una mezcla rara lo que hoy se llama izquierda es populismo de izquierda fascismo de izquierda es Venezuela por ejemplo Cuba Cuba eso no es izquierda de ninguna manera son dictaduras es decir y Foucault fue el el precursor de esa falsa izquierda de esa falsa izquierda porque era un admirador que escribió un libro sobre sobre el comien escribió estuvo estuvo en en la revolución iraní y después escribió un libro sobre el comien que era lo más detestable que exista en el siglo XX es decir y en la Argentina no vivo la izquierda a mí me detesta la izquierda me considero un tipo de derecha un racionario un conservador no lo soy yo podría decir yo reivindico a Marx sigo reivindicando a Marx el pensamiento de Marx críticamente con los aspectos que no no se no se deben rescatar pero hay otros que sí el manifiesto comunista la primera parte del manifiesto comunista por nombrar lo más conocido es extraordinario es la reivindicación de la modernidad absolutamente contrario a todo a todo lo que piensan los marxistas del siglo XX y del siglo XXI que son antimodernos marxistas Marx era antipopulista eso se pueden contar citas que yo no asombro cantidad de citas decididamente antipopulistas es decir hoy cuando hoy hay que dejar de lado los términos de izquierda y de derecha se pueden seguir usando como adjetivos pero no como sustantivos no hay una izquierda como sustantivo un movimiento de izquierda un partido como adjetivo sí porque se puede hablar de un liberalismo de izquierda o de derecha como adjetivación como adjetivación no como sustantivo y pero acá en la Argentina el acá fundamentalmente viene Europa también porque ahora en España ha triunfado un partido está triunfando está un partido que es una imitación del kirchnerismo argentino ¿cómo se llama este Podemos Podemos es kirchnerismo europeo incluso han sido financiados por el kirchnerismo eso es lo hoy se llama izquierda es populismo populismo de izquierda y de derecha Castro es un populismo de izquierda o mejor dicho Castro para ser más actuales Venezuela es un populismo de izquierda y este puede estar el populismo de derecha pero es que entonces hay los términos que hay que usar hoy son democracia republicana contra autoritarismo fascista o totalitario o no y los términos de izquierda y derecha como adjetivación y entonces cómo se posiciona el tema del clasicismo y el romanticismo en ese esquema que usted ha presentado de la política y cómo se posiciona el postmodernismo y bueno también también porque los los populistas son antimodernos incididamente antimodernos y lamentablemente muchos movimientos en los que yo he intervenido y apoyado progresistas por ejemplo los feministas o los movimientos gays yo los he apoyado en su momento pues han sido cooptados completamente en buena parte no todos pero en buena parte por el populismo en buena parte por el populismo entonces a los democráticos nos llaman derecha nos llaman fascista aún fascista pero fundamentalmente de derecha o conservadores es que todo está trastocado todo está y ahora después de el mundo de la post pandemia lo que quedará de la post pandemia va a ser mucho peor va a ser mucho peor porque van a triunfar mucho más en todas estas líneas va a triunfar más el populismo de derecha tal vez seguramente aislacionista xenófobo racista antieuropeísta es muy probable y triunfará en un primer momento pero no por mucho tiempo porque eso está en contra de la realidad la realidad es global el mundo es global el virus es global entonces no lo podemos la miseria es global no podemos combatir los grandes males siglo XXI con los estados nacionales que proclaman los populistas de izquierda o de derecha todos ellos son partidarios del estado nacional todos y eso no puede ser no puede ser es decir que yo soy soy pesimista en lo inmediato creo que después de la pandemia y ya ahora en la pandemia están trufando lo peor vamos a a vivir periodos de un fascismo a la manera del siglo XX no va a haber Hitler ni Polini no es otra porque el mundo cambia pero es los sucesores de eso eso es lo que va a triunfar en lo inmediato a la larga va a triunfar la democracia globalista porque es lo que dice la realidad pero eso nos va a costar mucho yo probablemente no lo pueda ver yo tengo la desgracia de haber nacido nací en 1930 en plena crisis económica mundial también y en plena crisis política argentina que fue el primer golpe militar y de de 30 golpe militar de los fascistas esas fueron mis lazadas madrinas que estaban alrededor de mi de mi cuna y no me acompañaron a lo largo de toda mi vida tengo la desgracia yo creo que voy a morir también con 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 un un racismo desempenado yo creo que pero soy optimista a largo plazo a largo plazo soy optimista creo que va a triunfar la la globalización Europa se la unión de la cual la unión europea es precedente y si está si fracasa si está fracasando es por no ser demasiado global sino ser parcialmente global porque la política no es global fracasa porque es una unión de estados nacionales cada uno tirando su propio terreno yo creo que tiene que desaparecer la política nacional yo personalmente no me considero argentino porteño sí creo que la ciudad es más importante las ciudades van a quedar las ciudades son más importantes que las naciones las naciones nacen en el siglo 18 muy tardíamente o el 19 y aún el 20 las ciudades existieron siempre Atenas existía y no existía Grecia Roma existía y no existía Italia Perlí y bueno y Buenos Aires yo antes y va y por lo tanto las ciudades universales van a crear concentros universales de cultura y de conocimiento y de y de y de modernidad y los estados van a desaparecer o quedarán como municipalidades tiene que haber un un mando transnacional no multinacional como es la nación es unida ¿sabes? o aún la unión europea que fracasan por ser multinacionales si son multinacionales cada nación va a seguir descendiendo tiene que ser una organización transnacional eso parece ser una utopía un delirio un delirio pero si hubiera si yo hubiera dicho cinco años antes que apareciera la unión europea la unión europea hubiera dicho que las dos eternas enemigas alemania y francia con tres guerras sangrientes en su historial iban a renunciar a su moneda para tomar crear una moneda en común de ellos que era un bloco delirante ¿cómo ocurrió? es una monotropía bueno yo creo que yo no lo veré yo pero que tal vez así del siglo XXI o del siglo XXII va a haber un una organización política transnacional ese es mi pensamiento y ahí viene lo que podemos llamar a ustedes les gusta la palabra clasicismo y por clasicismo entendemos una línea histórica que se hace con las ilustraciones del siglo XVIII con atisbos en la civilización griega el milagro griego lo llamaba Marx o las ciudades florentinas la ciudad de Florencia y algunas otras ciudades que hoy se llama Italia falsamente porque Italia es un país del siglo XX casi fin del siglo XIX eso es mi pensamiento eso es lo que ustedes quieren llamar clasicismo bueno llámenlo clasicismo yo también lo llame clasicismo por contraponarlo a romántico la otra es la línea romántica la línea romántica sigue estando en auto neoromántico sigo estando Hitler era un romántico sus maestros eran Schopenhauer Nietzsche y Babner eran post romántico la democracia es clase democracia es clase para darle un no Juan José a lo mejor tenemos que cerrar ya hace una hora que estamos hablando sí 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 y yo lamentablemente estoy mal de tanto para terminar me gustaría saber si podría dar sugerencias pensaba en artistas plásticos pero puede ser artistas de cualquier tipo que estén interesados en hacer algo que sea realmente diferente radicalmente diferente y no cosas como las que usted nombró como es un populismo de derecha o un populismo de izquierda que todo es populismo o que todo es democracia o que todo es para salir de esa hegemonía que nosotros vemos en nuestra visión salir de la hegemonía es no ser romántico ¿usted tendría alguna sugerencia para artistas que están trabajando hoy o intelectuales? como no lo que pasa es que yo no creo menos en la época actual en predicciones ni en esbozos para el futuro no creo el futuro hoy es muy difícil de predecir es muy difícil creo que lo único que predomina es lo incierto lo incierto en todo en todo en todos los bucos en el buco del arte el arte está tan destruido la vanguardia ha destruido en tal forma que ya no hay gente que sabe pintar no hay gente que sabe esculpir quieren hacer una estatua de pronto y no lo saben no hay que a la gente no ha tan que de pintura para que si basta retirar un tarro el pelo caiga como caiga y ya está así que yo no me animo a dar ni a vislumbrar cómo va a ser cómo van a ser las artes de 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 los fines del siglo XXI digamos no me atrevo en todos en todos los dudos en la música ya dije yo la última música que a mí me gusta cuando todavía podía existir después predomina el caos y el incertidumbre y en arte es así el caos y el incertidumbre sobre lo que va a poder todavía hay autores que me gustan si lo veis hay mucho ahora no pero pero no no son cosas buenas no hay realmente escuela predominante de arte de literatura de pintura o de música predominante en el en estos fines del siglo XXI así como tampoco hay partidos políticos todo está en 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 transición vivimos no 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 creo en la decadencia de occidente no creo en eso pero en transición vivimos en un diato donde se está destruyendo todo el mundo que conocimos está en plena ruina y no sucedió todavía lo que crea muchas oportunidades una situación que también puede crear muchas oportunidades sí también obviamente cuando hay un hiatus y un vacío también son lugares espacios que se crean para poder tener cómo podemos tener agencia cómo se puede expresar la subjetividad en en esos espacios cómo podemos usar ese espacio en vez de de tirarnos para atrás de utilizarlo como un incentivo hay un espacio vacío hay un hiatus podemos tener la agencia de sujetos y podemos actuar no yo tengo muy definida mi posición de la razón y racionalismo en filosofía y de la democracia en política y entonces el clasicismo se podría también llamar racionalismo y en política la democracia es 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 realismo los fascismos son iligros es lo único que puedo decir ahora en este momento no hay nada que represente por eso yo digo que soy pesimista a corto plazo y optimista a largo plazo yo creo que a la larga triunfa siempre lo que lleva al mundo hacia delante a lo largo de toda la historia pero pasando por periodos negros terribles y ahora estamos en un periodo así un periodo un ex como fue el periodo también del comienzo del siglo XX con el fascismo con la segunda guerra mundial yo creo que estamos viviendo un periodo semejante pero después vino relativa paz de gran prosperidad y de gran de una igualdad como no había conocido nunca el mundo de la historia de la humanidad por lo menos en los países no en el oriente pero en los países avanzados de occidente incluso hasta en América Latina vivimos en un país que ha perdido bastante que lamentablemente ha dejado de difícil así que siento mucho no poder darle una receta está bien no lo esperamos tampoco está bien no poder darle la receta se entiende perfectamente y hay algo que le gustaría agregar no espero que lea mis libros ahí yo soy mejor escritor que orador y ahí van a encontrar lo mismo que digo ahora pero un poco enrollado van a encontrar más prolífica sobre todo en el libro que está por salido Juan José sí si el que no hablamos finalmente dijimos que íbamos a decir algo sobre quiere decir unas palabras porque como va a salir el libro ahora en París quiere decir algunas palabras porque al final no dijimos que era el libro la sede de la modernidad ah es un poco lo que hemos estado hablando bueno es los ataques a las ideas de 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 esa línea que podemos llamar clásica si quieren o racional en en materia filosófica y democrática en materia política es eso todo todo lo punto por punto desde el punto de vista de la política desde el punto de vista del arte desde el punto de vista de las costumbres todo lo que ha acechado siempre a la modernidad siempre ha estado al acecho la democracia es una planta muy 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 fácil que hay que regarla permanentemente se se echa a perder en cualquier momento la libertad y con la democracia refiero a la libertad creadora el arte y lo que le interesa a ustedes sin democracia política no hay libertad creadora lo muestra muy bien los ejemplos de los totalitarismos y los neopopulismos del siglo XXI bueno perfecto le quiero agradecer mucho otra vez por haber participado en las series de charlas que organizamos aquí en Bergen en Noruega y en París en Francia fue un gran gran gusto de haber podido charlar con Juan José Cebrelli desde Buenos Aires y esperamos poder continuar estas discusiones tan interesantes con usted sí sí después que salga el libro ya me envié ya vamos porque aquí todo lo que hoy dije desprolijamente ahí la van a encontrar